Ayer, a presentar a la decana de Rivadavia. No lo instales porque él me lo hace, insiste. No lo instales porque no... No lo puedo mantener. Te depilo, no, te depilo, ¿no? Esa me la trae, sí, por supuesto. ¿Cómo les va? ¿Pero cómo están? Muy bien. Me preocupás, ¿por qué no viniste con el COSOI? Porque me tuve razón. No, yo no viniste con el aerosol. ¿Qué pasó? Pero ahora lo traigo. Ah, ah, ah. Ahora lo traigo. Son costumbres que hay que mantener. Ahora lo traigo, ahora lo traigo. No, porque hay ricolor acá igual, pero de todas maneras siempre, viste que soy como maniática. Olvídense. Bueno, lo único que tengo para decir que lo más importante de todo, hay un montón de temas políticos para analizar, pero lo más importante para muchísima gente es el bono de 55.000 pesos para jubilados. Casi te diría que es central. Lo demás, ahora, para la gente, es saber que está mucha gente tratando de salir de los trabajos para poder llegar. Hay muchos negocios abiertos, mucha gente trabajando, de hecho nosotros lo estamos, y hay un montón de gente trabajando también. Pero bueno, se pone complicada el regreso, toda la zona del centro, congreso, que es la zona donde estuvo la concentración mayor. La verdad que era un asco, espero que salga, porque yo estuve por ahí también, y se veía gente donde habitualmente no hay, eso significa que había bastante gente, pero también lo que se veía era todo el mundo haciendo pis en la calle, hombres y mujeres, mucha gente bebiendo también, bebiendo con latitas de cerveza, hacía calor. Sí, vos sabés que era lo que marcaba Maggie Vigil en los distintos móviles, que era lo que más se vendía. Mucha gente, no saqué fotos porque me pareció muy invasivo, pero me llamó bastante, las dos cosas me llamaron la atención, que vas caminando y que te encontrás gente haciendo sus necesidades en la calle. Desagradable. Y también metiéndose en los edificios, porque tenían calor, no sé dónde sentarse, qué sé yo cuánto, entonces es como tierra y nadie, ¿entendés? No le importa a nadie, a nadie, pero igual trabajando en los taxis, trabajando, hay 80 líneas que no adhirieron, recuerden que los trenes están saliendo en un rato nada más, porque el problema más serio ahí es que todos quieren llegar a las cabeceras para poder estar a las 7 de la tarde, pero creo que entre otras cosas, después van a hacer otra lectura, pero para mí uno de los temas, dos temas que son sensibles al día de hoy, olvídate de las presencias porque es obvio que iba a haber mucha gente, es obvio, para mí el tema de Jaldo, el gobernador de Tucumán, quebrando el peronismo, habla de esto que decía Mariana también, de una falta completa, un desvario completo del PJ que no tiene un liderazgo, y que tiene que empezar a trabajar sobre eso internamente. Y la otra es la pelea de los Moyano, digamos, una pelea absurda, farandulera, pero que también, que viene de lejos, que viene de muy lejos, pero que también muestra un quiebra ahí, porque lo que le dice Facundo Moyano es lo mismo que le diría cualquiera, ¿dónde estuvieron, dónde estuvieron todos estos años? ¿Cuándo es que la CGT va a ser autocrítica? Porque en el discurso de Daer, salir a defender, entre medio de todo lo que hablaba, salir cuando todavía le deben a los trabajadores la explicación de por qué durante tantos años han hecho muy poco por la generación de empleo, muy poco, porque el problema también lo tienen ellos, porque hace años que la Argentina tiene más del 47% de los trabajadores en negro. ¿Qué hace la CGT con eso? ¿Qué hace? ¿Salieron a protestar algo? Y en el medio del discurso, defendiendo los clubes de fútbol, las asociaciones, ¿eso es negocio? ¿Qué a la CGT le importe el negocio? Porque es la pasión de la gente. ¿Pero para qué estamos parados ahí? ¿Para qué pararon el país? ¿Para hacer una defensa de los intereses de Moyano en el fútbol? Era lo que mencionaba al principio. Nacho, primero te saludo. Gracias por recibirme. Quiero compartir lo que decía Amelia Tezumo respecto a cuando mencionaba a Moyano, muchas veces mencionaba la defensa de los jubilados. Moyano cuando asumió Fernández en los primeros años, decía que no hubo ajuste a los jubilados en el gobierno de Fernández. Y ahora parece que sí. Todo pasa en 44 días. Yo creo que no hay que tomar en serio a estos tipos. A estos tipos hay que consumirlos sinónicamente, hay que entender que están atrincherados cada uno en sus gremios, producto de que también la vida gremial y la elección en los gremios no le interesan los trabajadores de verdad. De hecho, cuántos que nos están escuchando hoy, que son obviamente camioneros, bancarios, lo que sea, la gente que escucha va a trabajar y punto. No le interesa el tema de la elección, no le interesa quién vota, quién no vota, quién participa, quién no participa. Y estos tipos se arrogan la representación de gente que no representan. Entonces, la verdad, hay que consumirlos irónicamente, hay que saber que son dirigentes políticos, que son dirigentes que conservan privilegios. Y en esto no lo digo en función de forma partidaria, sino gobierne quien gobierne siempre, siempre pujan por sus privilegios. No les interesa sus afiliados. De hecho, Daer, con la pérdida del poder adquisitivo que tuvieron los trabajadores durante los años de Alberto Fernández, nunca salió a criticar, nunca salió a pedir un paro, estaba adormecido, iba a almorzar con su amigo Alberto. Jamás lo escuché a Daer hablar del tema de la vacunación VIP, del plan Platita, del despilfarro de fondos que implican inflación. Jamás, ahora a 45 días hacen un paro, en realidad lo hicieron a 18, porque a 18 días decidieron hacer el paro, convocar al paro, finalmente lo hacen a 45 días que asume Javier Milei, y esto los delegitima ellos. Para mí, cuando vos te quejas o cuando vos tomas una medida extrema ante una motivación no tan extrema, lo que haces es delegitimar tu reclamo. Si yo vengo acá y digo, no, vos no me abriste bien el ojo cuando me saludaste, entonces me voy. ¿Vos qué vas a decir? Este tipo o está loco o no me está diciendo lo que le pasa conmigo realmente, me está mintiendo. La gente también ve eso, la gente no es estúpida, dice cuatro años, estos tipos tuvieron calladitos, haciendo la vela de la victoria en el tramo final de la campaña para Sergio Massa, que fue el peor ministro de Economía probablemente desde el regreso de la democracia, y a 45 días de que asume un nuevo gobierno, hay un paro, aunque no les caiga bien Milei, aunque a muchos de los que nos escuchan no les caiga bien Milei, dice, no, pero esta gente está mal, ¿a quién representa? ¿A quién? ¿Moyano, en serio? ¿Moyano va a defender a los trabajadores? ¿Defiende a los pobres? ¿Defiende a los sectores populares? ¿Qué está en peligro? Cuando dicen, no, la patria está en peligro, algunos radicales dicen, la democracia está en peligro. Ah, miren ustedes, miren qué bien, cuando hace pocos meses el gobierno de Sergio Massa se quería llevar puesta a la Corte Suprema de Justicia, ¿no estaba en peligro ahí la democracia? ¿Ahí no estaba la democracia en peligro? Ahora, ¿por qué? ¿Con un gobierno en minoría la democracia está en peligro? ¿Un gobierno que tiene 38 diputados y 8 senadores? No se la creen ellos. El problema es que no se la creen ellos. Cuando decían lo de los radicales y miraba para el costado y estaba Ricardo Alfonsín, que recién estuvo haciendo declaraciones. Ricardo Alfonsín, ahí estoy por decir, no tiene vergüenza, pero no es lo... Yo creo que Ricardo Alfonsín, después de ser funcionario... Pero no tendría mucha vergüenza. Después de ser funcionario, de haber cobrado... Cuatro añitos. Cuatro añitos, 16 mil dólares por mes con la Embajada de España, de la que no hizo nada, salvo lo que creo que fue lo de contratar a los músicos, esto que fue un escándalo por los gatos. ¿Qué tiene para mostrar? ¿Qué tiene para mostrar Alfonsín como gestión? Porque acá hay un error cada vez que uno critica... Ahí nos lo dejamos hablar. No, 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 pero te estoy escuchando. Cada vez que uno critica la cuestión sindical, está bien que la Argentina tenga sindicatos. Está bien, yo como trabajadora, está bien que tengamos sindicatos. Lo que está mal es que los sindicatos estén inmersos en la propia, no la de los trabajadores. ¿Por qué Argentina no tiene un cambio real? ¿Por qué cuando en su momento querían la libre asociación para sindicados, que es lo que Néstor Kirchner le había prometido a Víctor de Genaro, se armó semejante tole-tole? ¿Por qué están peleados a muerte la CGT con la CTA, aunque se uren ahora? Porque lo que están peleando es el privilegio de sacarnos de cada uno de los bolsillos de nosotros la percepción de la obligación de estar asociado. Y les cuento, por experiencia propia, que en el momento en que vos entras en crisis real, en crisis real, porque estás con un conflicto real, te abandona el sindicato. El sindicato no hace nada. El trabajador está solo. ¿Sabés cuántos mediadores hay en el Ministerio de Trabajo? Cuatro o cinco si hay. El trabajador está ahí. El sindicato se olvida que vos existís. Amé, perdón que interrumpa, pero hay noticia de último momento. Convocan a la sesión para la próxima semana, para el próximo martes. No se sesiona el jueves, no se sesiona el viernes, tampoco el sábado. Próximo martes, sesión en la Cámara de Diputados. Esto en las primeras horas de la mañana ya se advertía, estuvieron trabajando hasta anoche en el dictamen. Están negociando. Sí, en el dictamen. Complicado, ¿no? Apareció el dictamen, yo lo tengo al dictamen, pero las novedades que tienen en torno a este dictamen es que todavía no lo está mostrando oficialmente el gobierno y el oficialismo, es decir, que como dice Amelia, puede ser que esté negociando, estuvieron anoche, me dicen, me dicen, en la casa de Eduardo Lule Menem, que hizo de anfitrión, un grupito de diputados importantes de la oposición, no del oficialismo solamente, apuntalando el texto, o sea, afinando la letra del proyecto, o sea, muchos diputados, según la información que tengo yo, firmaron a Cigas el dictamen de mayoría, hubo una reunión en la casa de Eduardo Menem, y ahí fue Federico Sturzenegger. ¿Por qué? Porque dijeron, che, ¿cómo resolvemos esto? Había diferencias. Bueno, tuvo que ir el cerebro del proyecto. Así que están en este momento viendo que tal vez no les alcanzan los votos, tal vez necesitan sumar votos, hay diputados que dicen, vamos a votar en general, pero no en particular cada artículo, así que está por verse todo. Casi llegando a febrero. Se va a votar, sí, se va a tirar un poco más. Así que para la semana que viene, en la noticia de último momento, la sesión sería el martes. Digo sería porque hoy estamos diciendo que es el jueves, entonces a priori sería el martes, puede ser otro día. Perdóname. No, por favor, me encantan estos momentos donde se da la noticia, luego la van a ampliar ustedes seguramente con entrevistas y también su análisis. Antes de irme, porque es motivo del día de mi cumpleaños, y sé... ¡Ay, hoy es tu cumpleaños! Sí, no tenemos nada para mandarle... Una pasta frota. También, mirá, ahí la tenés ahí de copitos. No, lo que me gusta es a torta. Prometemos en los próximos días, porque está todo cerrado. ¿Cuánto cumplí, Machuca? 37. ¡Ay, qué joven que sos! Parezco, no. Dígame la verdad, sean sinceros, como si le estuvieran hablando muy sano. No, yo te voy a ser sincero, para ese es más, para ese es más. No, no. Porque es un tipo serio, justamente, no va en contra tuya, va a favor tuya. No, está bien, me gustó eso, bien. Bueno, que se te cumpla, no sé qué decías, pero que se te cumpla lo que decías. Parece un tipo, ¿qué decías? Gracias, Ame, gracias. Pero, no, pero digo la verdad, digo la verdad. Hoy me dijeron a mí que me parezco un naufragón, estábara buena. No, no, pero por qué no están abriendo las importaciones. Entonces, sabiendo que ustedes toman el té hasta ahora, el doble, para que lo comasita, entonces lo comparto con ustedes, pensé, para que puedan tener una mejor tarta. No, yo voy a cortar un pedazo de torta más. Bueno, nosotros tenemos la organización del catering a esta hora de la tarde, así que prometemos compensarlo. Es nuestra mayor virtud, ¿no? Es lo único, por lo único que venimos, a tomar el té. A tomar el tecito. El tecito, así que le mandamos un beso a Sol, que debe estar vacacionando. Ojalá, sí, que descansen. Bueno, chicos, rápido, lo que les consejo es rápido a casa. Ah, sí. Sobre todo a la tele, machuca. Sí, sí, tengo un rato largo. Rápido a casa, porque se están desconcentrando sin problemas, pero bueno, comienza a complicarse el tema del transporte. ¿Saben lo que vi? ¿Qué? A ver, porque yo no me privo de nada. Vi un choque de una parrilla. ¿Cómo es eso? ¿Me podés explicar? Ah, la parrilla. Vi los muchachos que se estaban desconcentrando y venían uno con una parrilla, que habían hecho chor y no sé qué, y venían por Ramos Mejía, la que linda con retiro, y había, fue una escena, pero había un grupito de los agentes de tránsito hablando con un motoquero, y ese motoquero, la rueda de las motos se le enganchó al de la parrilla, que venía muy rápido, tratando de llegar al tren, y efectivamente chocó y volcó la parrilla, y volcó ahí, cayó todo, un desastre. Así que le mando un gran abrazo a la gente de tránsito, a los agentes de tránsito que estaban tratando de poner un poco de... Mañanita. Ahora, creo que si usted lo que me manda, un video donde los camioneros, de un camión, le reparten cerveza. Sí, sí, sí. Ah, por eso había tanta cerveza. Mamá, por eso está bien. ¡Más un rato! Estuve alrededor de la manifestación. Tiene platita. Y me llamaba la atención que todo el mundo tenía cerveza en la mano, ahora entiendo. Ah, te voy a mandar el video. Ah, mirá vos. Claro, repartían cerveza. Esto para los de la CGT, o no sé, sindicatos franceses e italianos, eso allá no pasa. No, allá no pasa. Acá nos organizamos. Choripán y cerveza para todo el mundo. No olvidás. Por favor, que pasen a lavar todo el orinal que han hecho de toda la zona del Congreso, porque es un asco. No se puede caminar. No, pero además, escúchame, adelante mí un tipo. Mirá, yo voy a decir algo que... Hizo todo lo que tenía que hacer, adelante mí. Espero que no les caiga mal a los animales. A veces parecen animales. Sí, no, no. A veces parecen animales. Salvajes, salvajadas. Animalitos parecen. Poco educados. Bueno, bueno chicos, señores, Marianita, un placer. Lo mismo digo cada día. Gracias. Bueno, feliz cumple, señora. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno. Que la pases muy linda. Gracias, eso espero. Adiós. Gracias. 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 Gracias.